Y fue una noche muy larga para mucha gente que se quedó en medio del agua, en Tlalnepantla, en el Estado de México. David Cuellar, adelante David. Mónica, muy buenos días, muy buenos días también al auditorio. Y como bien lo dicen, nos encontramos específicamente en Valle Dorado, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México. Y es que mira, la lluvia fue tan fuerte en este punto de la ciudad, que para que tú tengas una idea, mira este poste de luz. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay, híjole! Sí, es que no... Bueno, pues finalmente las... Claro, no podemos ver cómo está el terreno en ese momento. Hay un encharcamiento, como le llaman. Cayó nuestro reportero en ese momento al estar intentando mostrarnos cómo se cae un poste, Alex. Cimmer Vouclio de ex Ângerio. La película no se llama, es una de las vías, que el apriete de la dirección. La presión, el primer truze, se va a decir, feliz, ¿pueden ver la freshión? Gracias.